Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en el capítulo número 43 Lamentablemente ya va terminando la serie El capítulo pasado fue realmente bueno O sea, como destruyó tan fácilmente el pueblo del inicio, ¿no? Lograron salvar los Lidicuevos, vimos a los 10 guerreros Vamos a ver cómo fue que estos 10 guerreros pudieron vencer a Luzmón Porque ayer cuando estos 10 guerreros aparecieron al mismo tiempo Los caballeros se fueron de ahí O sea, de una u otra manera percibieron un peligro O que no era una batalla adecuada, ¿no? Y en teoría son de un nivel un poquito bajos Así que seguramente unidos tienen una fuerza inimaginable Así que vamos a ver el video, ya saben cómo es la modalidad Y si son nuevos, quiero comentarles que esto es una videoreacción Así que no lo tomen a mal, chicos O sea, no estén por ahí Si no les gusta, tienen el botón de like o algún comentario Siempre con respeto, chicos Así que vamos a ver el video Hoy presentamos los mensajeros del infierno Los hermanos Scusatamon ¡Ya logramos! ¡El poder de los guerreros legendarios ha resucitado! Sí, pero nos costó mucho trabajo proteger a todos los Lidicuevos Tienes razón, los caballeros de la realeza robaron la información de esta región Como si hubiéramos perdido Sí, después de todo no fui de gran ayuda Pues... ¿Pero qué cosas dicen? Ustedes tienen los poderes de los Digi Spirits guerreros Estoy seguro de que salvarán al Digimundo Tal y como ocurrió con la leyenda antigua Pero ahora es muy distinto Lo que menos necesitamos son comentarios negativos ¿Pero en verdad creen que podamos salvar al Digimundo? Antes yo solía ser débil ¡Respóndanos! Puedo percibirlos Los Digi Spirits de los 10 guerreros legendarios siguen con... Están ahí, están ahí, no se han ido Con vida Si unimos nuestras fuerzas existe la posibilidad de ganar Sí, yo también lo percibo ¿Ah? ¡Oigan, pollo, ¿qué les sucede? Con sus llantos no sabemos qué les pasa ¡El pueblo del fuego está! ¿El pueblo del fuego? ¿Qué le ocurre a mi pueblo natal? ¡Vamos a aparecer! ¿Qué dicen? ¡El bosque tranquilo será destruido! ¡Unos Digimundo terribles van a atacarlo! ¡Es por eso que están... ¡Estamos huyendo! ¡Ah! ¡Querido padre, madre, recibe, por favor! Yo, yo, yo tengo curiosidad Y si alguien lo sabe, porfa, en los comentarios ¿Qué es lo que realmente le decía Patamón a... Bueno, a este personaje que lo ve como... Como una madre ¿Realmente le decía querido padre, madre Y él se dirigía a Patamón como querido hijo o hija? ¿En serio? Sé que debe ser un problema de traducción Pero si ustedes saben realmente ¿Qué es lo que le decía? Sería genial El pueblo del fuego da... El bosque donde me convertí en Digimon por primera vez ¿Digimons terribles? ¡Deben ser esos caballeros de la realeza! De hecho No dejaremos que lo destruyan Así se habla, debemos protegerlo ¡Ey! ¡Reymon! Caballeros de la realeza Falta poco para que... Luzmón Este mundo queda en la destrucción Bríndenme esa libertad pronto Señor Luzmón, le pido que espere un poco más Su sublime despertar será pronto Nuestros sirvientes robarán los datos de una nueva área Apresúrense Sí He soportado eternidades en este lugar Ya me cansé de permanecer encerrado ¡Ven ser prisa! El pueblo del fuego Muy difícil El lugar donde nacimos va... ¿Ya dirás que aún estás a salvo? ¿Por qué lo dices? Porque nuestro pueblo... Me gustaría también saber si ellos evolucionaran ¿En qué evolucionarían, no? Lo guarda una larga historia Por esa razón mantiene resguardo de esa validez La curiosa información no la encontrarán tan fácil ¿En serio? La prueba clara está en que no lo habían hecho antes Pamparrones No tiene caso No respondan Amor, déjenme esconderse y salgan de una vez ¡No, ya te encontré! Esculsa Tamón Esculsa Tamón Esculsa Tamón Limón del Cipo Ángel El cual perdió el control por la maldad Y anda en busca de fuerza y destrucción Poseen un gran poder gracias al núcleo oscuro cibernético Que llevan consigo Son sirvientes de los caballeros reales Quiero que me digas dónde está la información del... Mira, acá son sirvientes de los caballeros reales Y ellos son bastante fuertes Esculsa Tamón Bueno, en la dos se vio No lo sé Si no me lo dices Te mandaré al infierno ¡Gasimón, confiesa! ¿En dónde está escondida la información de esta zona? Por lo que más quieras, perdóname la vida ¡Confiesalo! ¡Eso está! ¡No se lo diga! ¡Te mandaré al infierno! ¡No se lo diga! ¡Dónde! Está en la parte subterránea de la cueva ¡Ah, sí! ¿Dónde está la entrada? ¡Es, es por ahí! Ya le dijo igual Te va a matar Eres un buen niño Y como premio te mandaré directo al infierno Era obvio Y acá Y acá De nuevo Parece un poco repetitivo Pero, o sea Como que no sé Como que deben buscar Alguien que haga el tema de la traducción Pero con una voz más Tirando a lo que es ¿No? Un demonio ¿No? Es como que una vocecita Un poco Un poco light Digámoslo así ¿No? Porque darle Darle diálogos Con esa voz Muchas gracias ¿Cuánto tiempo ha pasado? Estamos de regreso A la terminal del fuego Parece que el pueblo Aún está a salvo Bien, con sus llamas pintadas Ni se mueven por el aire Llegamos a tiempo Sí Aquí debe ser donde tienen escondida la información de esta región ¡Toma! 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 y miércoles ahora si se llaman los hermanos y ahorita tiene que aparecer otro y pelear yo imagino que si van a poder contra ellos no deberían tener problemas me he apoderado de los datos de esta zona ese no es un caballero de la realeza se trata de un expulsatamón es un sirviente de los caballeros diríjate a vosotros señor un poco y ahorita me viene porque aparecen esta clase de Digimons tan fuertes o sea como trayendo un poco la nostalgia pero en el mercado de intercambios porque no van deberían buscar aliados realmente porque ahí estaba la evolución de guilmón con el escudo recuerden que soy malo para los nombres pero ahí habían bastantes Digimons fuertísimos o sea fortísimos nuestro pueblo ha desaparecido no lloré todavía si Yamaha no solucionara nada con el llanto este pueblo ha llegado a su fin a su fin, a su fin es el turno para que la terminal del fuego sea destruida por ellos es el turno, es el turno por eso todos los Digimons fuyeron incluyendo a tus amigos somos los únicos que nos quedamos aquí si, solo nosotros mis amigos y yo permanecimos aquí confiando en que ustedes harían algo pero me doy cuenta que son unos buenos para nada buenos para nada Algumon, de nada sirve culpar a los humanos es verdad, además la resurrección de los monos es cuestión de tiempo cuando esos chiquillos obtuvieron los poderes de los Big Espíritus Guerreros todos esperaban algo bueno de ellos ¡Es cierto! ¡Es cierto! creo que hubiera sido mejor que hubiera escapado junto con los demás no nos culpes por cosas que no son todos deseábamos disfrutar de nuestro pueblo hasta... el último momento por ese motivo permanecimos en este lugar ¿no lo recuerdas? yo nunca pensé así tenía la esperanza de que algún día Bokomon trajera a los 10 Guerreros de Genarios y con su valerosa ayuda salvarían a todo el Digimundo fue por eso que me quedé aquí no importaba donde me escondiera era difícil conseguir una vida llena de armonía lo que dice Bokomon es verdad no solucionarás nada escondiéndote es cierto, vamos a salvar a este pueblo y también al Digimundo por completo tienen que hacerlo esa es la razón y si no logran hacerlo mínimo tienen que intentarlo pero necesitan apoyo igual por la que estamos aquí luchemos juntos es verdad supongo que cada uno tiene alguna técnica con la cual luchar la tenemos pero será imposible ganarle a esos Digimonds poderosos ¡es cierto! pero se trata de su pueblo natal ¿por qué no lo protegen con sus propias manos? ¿acaso no tienen amor por su pueblo natal? ¿no están orgullosos de poseer un lindo lugar en donde vivir? no nos engañes somos indefensos si no podemos hacer nada no estamos regañando a nadie pero no pueden dejarlo así aunque no tengan grandes poderes no deben olvidar el valor que existe en sus corazones si todos reunimos nuestros poderes los 10 guerreros legendarios se volverán invencibles no importa que sean poderes diminutos si nos unimos les ganaremos es posible juntar por ejemplo muchas flamitas de pillomón y hacerla enorme que puede atacar a un enemigo sería interesante verlo pago por ver esa escena si uno ya era fuerte imagínense si con uno ya habían problemas imagínense ahora con dos esto si va a estar bueno chicos ya saben que los que quieran saber algo de mi ahí tienen mi instagram donde pueden seguirme y cuando quieran alguna clase de saludos salgo escribirme chicos pelearémos contra dos Skullsatamos nosotros nos haremos cargo ya ahora si yo espero que realmente puedan no derrotar fácilmente pero si derrotar Skullsatamos porque si no pueden con esos dos Digimon no tienen ninguna opción de poder aunque sea pelear con los caballeros y aparte que han mantenido peleas con los caballeros pues no debería aunque sea haber aumentado un poquito no digo su nivel pero si alguna técnica de pelea alguna manera de pelea en conjunto chicos recuerden de todas maneras que la encuesta está activa así que vamos chicos estamos a nada de terminar la serie y bueno si están viendo esto seguramente en la pestaña comunidad ya lancé la encuesta para que ustedes voten así que vamos chicos todo depende de ustedes así es los diez guerreros legendarios se unieron se trata de una nueva raza de caballeros ahhh ahhh Ustedes son Es verdad, son esas gallinas que nos mencionó el señor Rodaimón Más vale que no nos molesten insectos Tienen tanto miedo que no se atreven a decir nada Si no se largan los malos ¡Mandaré al infierno! Todo aquel quien nace tarde o temprano morirá Les ha llegado su hora Pero no se aflijan Una vez que el señor Rodaimón resucite Es probable que reencarnen en nuevos Digimons Así es Mientras obedezcan al señor Rodaimón Vivirán en plenitud sin pasar sufrimiento ¡Ey! ¿Por qué no se atreven a decir una palabra? Para ustedes es divertido ¿Qué? No se pare... Convertirme en un Digimon que actúa a la voluntad de Rodaimón ¿Qué? No se dan cuenta Lo único que hacen son seguir órdenes de un superior Lo único que dan es lástima ¿Cómo se atreven a decirnos eso? ¡Cierren la boca! ¡Cierren la boca! ¡Cierren la boca! ¡Esos niños están luchando para... Realmente esperaba esto! Realmente Defender nuestro pueblo ¡Es admirable! Aún no es demasiado tarde Cambien de actitud y márchense cuanto antes ¡Cállate! ¡Fuego Infernal! Creo que no sirven de nada del díselo ¡Ataque del dragón de fuego! ¡Aauch! ¡Bazúcar de frustrador! No, no es... No esperaba menos No esperaba menos ¡Fallé mi puntería a propósito! ¡Les daremos otra oportunidad para pensarlo! ¡Váyanse! ¡Demonios! Estos sujetos solo nos harán perder el tiempo Ahora verán ¡Sale, hermano! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nosotros somos los semibles estrellitos de Skullsatamon! ¡Y no hay nadie que los pueda ganar! ¡Están perdidos! ¿Otro villano? ¡Aaah! ¡Nos mandaré al infierno! ¡Prépárense! ¡Hasta el nivel! ¡No hay nadie que los pueda ganar! ¡No hay nadie que los pueda ganar! ¡Pero la cantidad no debería determinar su calidad o su fuerza! Si no quieres que te mande al infierno Más vale que me digas en dónde se encuentran Los datos de la terminal del fuego No te atrevas a decírselo Si no lo dices ahora mismo te aplastaré Está en este lugar Oh, está dentro de aquí Sí, así es, señor No te perdonaré si me mentiste, por cierto Te daré tu premio Qué cruel es, Pijimon y Gassimon le respondieron Bien y los trató mal Muchachos, no deben por qué temer Aunque nuestros poderes sean pocos Si unimos nuestras fuerzas, salvaremos a nuestro pueblo Eso fue lo que nos dijeron ¡Ataquen muchachos! Esto es como cuando van los orcos adelante Y todos iban atrás Pobrecitos Hay que hacer F La información de la terminal del fuego será mía ¿Ves? Justo lo que digo Deberían todos juntarse Pobrecitos Sí Y por suerte, felizmente, que la armadura de la evolución de Koyi es una de las más fuertes. Pues no. ¡Pero pueblo fue salvado! Pues yo no captaría a Victoria, pues solamente han sido salvados porque eran Skullsatamon. Ahorita vienen los de la realeza y ¡Cling! ¡Adiós! Oh, oh, llegaron. El bello Rosnaymon se quedará con toda la información del Pueblo del Fuego. ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!